Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de novedades Y hoy estamos aquí en Twitter, porque sí, estamos a sábado, ya sabéis que los sábados no hay novedades normalmente dentro del juego Pero sí que de vez en cuando, al menos una vez al mes, tenemos la publicación de la V-Jump Revista que suele publicar algunas de las actualizaciones futuras de algunos de nuestros juegos favoritos Ya sabéis, tanto el Tribes, como el Blazing, como el Naruto Cross Bruto Que al fin y al cabo son juegos que siempre tienen alguna pequeña publicación en dicha revista Y esta vez no ha sido para menos y de verdad gente, estoy muy, muy, muy contento Esta publicación de hoy ha generado opiniones diversas, pero bueno, yo a mi parecer creo que está todo yendo viento en popa Estoy cada vez más contento y espero que siga todo esto por este camino, ya os lo he dicho muchas veces O ya ha pasado muchas veces, que meten una actualización o que meten cosas, por así decir, novedosas Y que a la siguiente actualización como que se les olvida y dicen, bueno, pues esto ya no lo vamos a volver a meter nunca más A la player base les ha gustado, pero no lo vamos a volver a hacer nunca más De momento ya llevamos tres paneles seguidos, cosa que me hace mucha ilusión y me hace extremadamente contento, os lo prometo Y aparte tenemos algo que llevábamos pidiendo muchísimo tiempo Así que sin más, vamos a echarle un pequeño repaso a esta scan Scan que digo, tampoco trae muchísima información Pero la poca información que trae gente es más que suficiente Como siempre se me apagan los cascos, nada extraño Pero bueno gente, por fin Por fin Por fin Tenemos algo de fanservice en Naruto Blazing Ya estábamos acostumbrados a ver ciertas cartas, ¿no? Pues bueno, alguna Sakura en bikini Algún tal, algún cual Pero realmente este tipo de cartas sí son las que buscamos más en otros juegos Como cartas de San Valentín Cartas de Halloween Cartas de tal Pues no era algo que soliesen hacer Sí que es cierto que tenían sus propias temáticas, ¿no? La temática de los samuráis Que está muy pendiente, muy presente en Naruto Blazing A veces la temática de San Valentín sí que también hacían algo También la temática de Navidad Pero es algo que hacen muy, muy, muy de vez en cuando De hecho, ni siquiera una vez al año Que sería, por así decir, lo normal De hecho, pues bueno Hoy nos han metido O esta vez en esta actualización nos van a meter a Naruto Naruto versión chica Con el Sexy Jutsu versión diablesa Cuando este tipo de actualización O este tipo de personaje Yo creo que pegaría bastante más para Halloween Y estamos en abril Con lo cual no tiene muchísimo sentido Pero aún así me alegro muchísimo De verdad, gente Llevaba pidiendo fanservice dentro de este juego muchísimo tiempo Y Naruto es una serie que te permite Traer fanservice de muchos, de muchos modos Mucha gente está, como siempre Muy asesinado con el tema bikinis Con el tema bañadores Con el tema tal Cuando hay muchas cosas y muchos trajes Que salen en los endings Y en sí, la serie de Naruto Que molaría muchísimo Ver a los personajes de esta manera Sobre todo, por ejemplo La que más ganas tengo yo de ver Que serían los personajes de Naruto trajeados De momento, pues bueno Tendremos que esperar Para ver si en un futuro Acaba apareciendo dicho traje O dicho traje de baño, etcétera Que también, obviamente Pues me molaría tenerlos ¿Por qué no? Porque son cartas que siempre Están muy, pero que muy chulas Ya sabéis que para mí El fanservice es algo Que le da muchísima vida al juego Pero en particular Aquí tenemos una de las cartas Que no tiene nada que ver Con todas las temáticas Que habíamos tenido hasta el momento Insisto, ni Samuráis Ni San Valentín Ni Navidad Ni Kimono No Gente, tenemos a Naruto Diablesa Muy chulo de Splash Art Muy pero que muy chulo Algo censurado Le han censurado Bueno Se pone un poco extraño Para censurarle lo que viene a ser Todo el pecho Pero bueno, es normal No van a enseñarnos El pecho de Naruto Sexy Jutsu En un juego Pero al mismo tiempo De verdad que estoy Encantadísimo, gente Encantadísimo Así que de momento No tenemos ningún tipo de idea De cómo vamos a poder conseguir Este Naruto Versión Diablo ¿Por qué? Porque como estáis viendo por ahí Hay una flecha Que señala a este Naruto A este Naruto De versión Diablo Y podría ser perfectamente Que se sacase De ese nuevo panel Que ya sabéis Que es una temática O una mecánica Mejor dicho Bastante común Y las últimas actuaciones De Naruto Blazing Ya tuvimos el Memma Que se podía farmear 99 de coste Ya hemos tenido O estamos teniendo Mejor dicho A ese Naruto Sage Mode Del PvP De la Faiz Kagelic Que podemos conseguirlo En este panel actual Y aparte Pues vamos a tener Por lo visto Un nuevo panel En el cual Pues tenemos dos opciones ¿No? Una opción sería Que podemos conseguir Al propio Naruto Sexy Jutsu Y la otra Algo que llama Bastante más la atención Y que muchísima gente Se ha dado cuenta Porque insisto Pues no sé Llama bastante la atención Es que si os fijáis El personaje que está Enseñado Que está puesto como tal Como recompensa De este panel No es Naruto Sexy Jutsu Sino que es Naruto Final Valley Ha habido opiniones Muy diversas Al respecto de esto De no me parece bien De no me parece tal De me parece bien Etcétera Para mí esto es increíble Para mí esto es increíble Ya sabéis que tengo A este personaje Full dupe desde hace Un montonazo de tiempo Sí que es cierto Que me costó bastante Pulearlo El primero que saqué Fue Sasuke Final Valley Y Naruto Final Valley No lo saqué Hasta mucho tiempo después Pero una cosa No quita la otra Y para mí esto es Increíble Tanto para jugadores nuevos Como jugadores experimentados Sí que es cierto Que para jugadores experimentados Es posible que incluso No te haga ningún tipo de falta Pero es que una cosa No quita la otra Tenéis que pensar En el desarrollo Del juego actual Y ya sabéis Que el juego actual Tiene muchísimas Muchísimas barreras Para los jugadores nuevos Y para mí Esto es Sencillamente perfecto ¿Cuál es el único problema? Que como sabréis Hasta el momento Este tipo de paneles Pues Solo se pueden acceder X semanas En el juego Como una Dos semanas Como mucho Durante esas dos semanas Podemos completar Las misiones que tenemos Activas dentro de dicho panel Y gracias a completar Dichas misiones Podemos acceder A la recompensa Que en este caso Insisto Había sido Memma Y Naruto Five Kage League Ahora Tenemos a este Naruto Final Valley V1 Para mí Este sería un panel Increíble Que implementar Cuando te acabas De crear una cuenta Para mí sería un panel Increíble Os lo prometo Porque creo que Le daría muchísima Facilidad A los jugadores A la hora de poder Conseguir ciertas recompensas Y poder ya Empezar a Prepararte un equipo Bastante decente Imaginaos Empiezas la cuenta Tienes el típico Banner de inicio Que harás una auténtica Barbaridad Que hay un montón De Blazing Festival Increíbles Incluidos estos Propios Final Valley Pero bueno Está Naruto Final Valley Sasuke Final Valley El Madara Doble Rine El Edo Hashirama En fin Hay cartas Increíblemente Buenas Cartas que puedes sacarte Prácticamente gratis En los tres primeros multis En los dos primeros multis Y si no Pues haces re-roll Y haces re-roll Y haces re-roll Por eso os mencionaba Y me pareciera Muchísimo más interesante Que este panel Estuviese activo Prácticamente siempre Para cualquier persona Que se cree una cuenta Porque así No tienes que buscar El re-roll Por el Naruto Final Valley Sino que buscas re-roll Por otras cartas Y el Naruto Final Valley Lo consigues De forma totalmente Free to play Consiguiéndolo Con el panel Por desgracia Dudo que sea así Sinceramente Muy posiblemente Sea un panel Semanal De estos que van a durar Una o dos semanas Y es lo que me apena Sin duda Sin duda Esas dos semanas Que dure el panel Va a ser La mejor oportunidad Para empezar a jugar A Naruto Blazing Coges Haces re-roll En el banner de inicio En el banner de Es que no sé el tutorial Pero bueno Ya me entendéis En el banner de inicio De Blazing Festival Te sacas dos o tres cartas El Madara El Sasuke Etcétera Y coges al Naruto Del panel Y tienes una cuenta Realmente buena Para empezar Que es para mí El mayor problema Para los jugadores nuevos A día de hoy Que la barrera de entrada Es muy complicada Que llevamos ya muchísimo tiempo Jugando a este juego Y la diferencia Entre una persona Que acaba de empezar Respecto a otra Que lleve jugando Tres años Pues es obviamente Abismal Pero al mismo tiempo Ya os digo que Me parece una noticia increíble El Blazing Se está poniendo las pilas Se está implementando Cosas que llevamos pidiendo Desde hace muchísimo tiempo Aún creo que faltan Muchas otras más Pero sin duda Sin duda Sin duda Van por el buen camino Gente Estoy muy contento Así que seguiremos la pista Obviamente De todo lo que vaya saliendo En Naruto Blazing Como siempre Como siempre Pero bueno Cada vez con más ganas La verdad Cada vez con más ganas El juego este Me está recordando Porque es De mis juegos favoritos De móvil E incluso ¿Por qué no? De todo en general Le he echado muchísimas horas Y al juego le tengo muchísimo cariño Así que hasta aquí el vídeo gente Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Como tal el vídeo de novedades Ya sabéis que lo podéis agradecer Con un pedazo de like Y suscribiéndoos al canal Si queréis más contenido De Naruto Blazing O de Seven The Legends Ya sabéis que se agradece muchísimo Como siempre Gracias a Iván Por traer toda la información Lo más rápido posible Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.